Todos los espacios que tienen que ver con la cultura, con la cuestión comunitaria, están atravesando un momento bastante crítico por el desfinanciamiento, la falta de interés, la problemática que hay en el ámbito comercial también, el emprendedorismo, que no puede ya sostener publicitariamente estos lugares. Así que bueno, la cuestión es compleja, 11 años después de desarrollar Bitácora, si bien nunca fue un producto comercial rentable, como lo he dicho en alguna oportunidad, siempre por lo menos se subvencionaba y algún peso quedaba, que es lo que digo siempre. En la actualidad, bueno, atravesando justamente una cuestión bastante compleja en cuanto al sostenimiento de los costos que tiene Bitácora, convengamos que no solamente es una cuestión de impresión, porque la Bitácora gráfica sigue saliendo, la idea es, hay mucha gente que la solicita, gente mayor principalmente, que no se acostumbra a los ámbitos digitales, que la sigue buscando gratuitamente en todos los kioscos de diarios y revistas. A partir de eso ideamos la propuesta del Bitácora Club, una idea que hace que granito de arena vayan construyendo un médano, como tenemos tantos en el Cóndor, porque no uno más, pero a nivel financiero en este caso. Es un grupo, una comunidad de WhatsApp, en donde se recibe la agenda cultural todos los viernes, con todas las actividades culturales, pero a su vez hemos sumado emprendedores y comercios que brindan algún obsequio para sortear entre los socios del Bitácora Club todos los meses, y también descuentos y beneficios que bien vienen también para ahorrar un poquito en la economía en estos días. Así que un poco ese fue el planteo. La gente realmente se supo expresar masivamente, hemos incorporado 100 socios nuevos en lo que va en tres semanas. Muchos de ellos también incorporamos otro tipo de aportes más grandes, porque muchos quisieron hacer un aporte mayor a los mil pesos que solicitamos en un principio, por eso digo, era un granito de arena, el valor de un alfajor dijimos, tiene que ser algo posible y viable. Nosotros siempre quisimos justamente brindar la información de manera gratuita para toda la comunidad, para que nadie se quede afuera por una cuestión económica de informarse de las actividades culturales, y bueno, pusimos este pequeño monto para entre muchos poder hacerlo. El objetivo nuestro es llegar a los mil suscriptores, que aparte conformaríamos una comunidad cultural bastante interesante para la difusión de nuestros artistas. Seguimos en ese camino, ¿cómo puede hacer el vecino o vecina para sumarse? Es muy simple, es el celular 2920 30 4663, si no buscan la bitácora, ahí está el número, y ahí mismo ya lo vamos guiando. Son un par de datos que se solicitan, hay una credencial virtual, está la incorporación al grupo, a la comunidad, justamente con eso ya se cierra un poquito el ciclo.